Si te dejé el amor mío, que temo a la madrugada No sé qué estrellas son estas, que hieren como amenazas Ni sé que sangra la luna, al filo de su guadaña Presiento que tras la noche, vendrá la noche más larga Quiero que no me abandone, amor mío al alba Al alba, al alba Al alba, al alba Los hijos que no tuvimos, se esconden en las cloacas Comen las últimas flores, parece que adivinarán Que el día que se avecina, viene con hambre atrasada Presiento que tras la noche, vendrá la noche más larga Quiero que no me abandone, amor mío al alba Al alba, al alba Al alba, al alba Miles de buitres callados, ven teniendo sus alas No te destroza, no te destroza por mío Esta silenciosa danza Maldito baile, maldito baile de muertos Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana Presiento que tras la noche, vendrá la noche más larga Quiero que no me abandone, amor mío al alba Quiero que no me abandone, amor mío al alba Al alba, al alba Al alba, al alba Gracias por ver el video.